Las dictaduras no sirven, da igual, de derecha o de izquierda, da lo mismo, al final, matan igual. Como muchos han visto, yo no he estado muy activo en estos días en las redes sociales porque he estado priorizándome yo, pero creo que ya a partir de hoy volvemos a la normalidad. Ahora, quiero hablar de toda esta situación que ha estado pasando Venezuela, la dictadura, Cuba. Pero yo quiero verlo de otro ángulo. Yo quiero que usted que vea este video, usted que está viendo este video, vea otro ángulo. Para que se dé cuenta que no hay dictadura buena. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la miniatura de pantalla que yo le puse a este video que estoy haciendo ahora mismo. Donde pongo, de un lado, dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. Donde el pueblo, mayoritariamente, no las quiere. Porque usted me podrá decir, cuando hablamos de las dictaduras de derecha, sí, que los países son prósperos, esto, lo otro, pero cuando el pueblo tiene las oportunidades, los saca. Las dictaduras de izquierda, eso no sirve para nada. Ninguna sirve. Pero por lo menos, de las de derecha, no destruyen los países. Pero al final, es la misma basura. No sirven para nada. ¿Y por qué yo traigo todo esto? Como pueden ver, la figura del medio es Donald Trump. Un populista que no sirve para nada. Y hay muchos compatriotas míos, enamorados. Sí, pero cuando digo enamorados, porque literalmente me lo dicen. Yo estoy enamorado, mayormente mujer. Y hombres también. Yo estoy enamorado de él. Ese sí es el mejor. Yo leo los comentarios y me da una... Porque no hay dictadura buena. No hay dictadura buena. Las dos dictaduras matan a las personas que piensan diferente. Ahí lo vemos. Lo vimos con Pinochet. Lo vimos con Batista. Lo vimos con... Lo estamos viendo con Maduro. Y lo estamos viendo ahora con... Con Canel. No hay dictadura buena. Y Donald Trump viene... Como un ejemplo de lo que no debemos apoyar. Porque ya ha demostrado de que no es un verdadero demócrata. Es un totalitario. Es un populista. Que ya intentó tomar el poder por la fuerza. Ya ha intentado todo lo posible para destruir la democracia. ¿Y de cuál de estos dos lados será? No lo sabemos. Puede ser de derecha. Puede ser de izquierda. Porque con Trump... Como Trump no tiene una ideología. Trump es Trump. Lo que diga Trump. Por eso se llama Trumpismo. No se llama republicano. No se llama demócrata. No se llama comunismo. No se llama Trumpismo. Como conocíamos en Cuba que también era fidelismo. Era lo que decía Fidel. Era lo que se hacía. En el caso de Trump es lo mismo. Ya se desapareció el partido republicano. Y ahora tenemos el partido trumpista. Por eso yo... Desde el primer día. No he parado de decírselos a mis hermanos. Y a todo el que me escuche. Trump no es la solución. No quiere decir que Biden. Que Kamala. Que no sé. Sea la solución. Pero sabemos que con ellos. De una forma u otra. Seguiremos viviendo en democracia. No va a haber persecución política. No va a haber rechazo al que piensa diferente. No va a haber ataque al que piensa diferente. Que la vida a lo mejor no sea la mejor. Pero seguiremos viviendo en democracia. En cambio. ¿Qué propone? ¿O qué se propuso? Bajo las dictaduras de Batista. Bajo la dictadura de Pinochet. Había cierta prosperidad para algunas personas. Hasta. Que te quejaras. Hasta. Que te involucraras en algo. O algo que ellos hicieran. Te afectara a ti. O tú te pusieras en el camino. De algo de lo que ellos quieran. Igual. Te iba a pasar lo mismo. Que con las dictaduras de izquierda. Entonces. Trump es un peligro. Para la democracia. Trump es un peligro. Y lo vengo diciendo. Hay mucha gente que lo viene diciendo. Hace mucho rato. Trump no es un demócrata. Trump. Y no Trump. Ustedes que lo apoyan. Ustedes que lo apoyan. Son los primeros que no quieren pluripartidismo. Son los primeros que no quieren democracia. Son ustedes los primeros que por este video. No por lo que yo he hecho ya. Por este video me van a decir. Vete de aquí. Vete para Cuba. Porque ustedes no quieren democracia. Ustedes quieren totalitarismo. Ustedes quieren unipartidismo. Ustedes quieren fascismo. Ustedes quieren que todo el mundo piense igual. Yo nunca he visto a un demócrata. Parado ahí. O la gente que nosotros. Que somos. Cuando digo demócrata. No hablo de demócrata del partido. Hablo de democráticos. No quiere decir que yo lo he dicho también para molestar. Pero no es mi principio de vida. Decirle que piensa diferente a mí. Que se vaya. En primer lugar. No me interesa. Porque tampoco quiero la dictadura del otro lado. No me interesa la dictadura. No me interesa el unipartidismo. Quiero un balance de poder. El balance de poder es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. No la dictadura. Mientras habían dictaduras. Mientras habían reyes. Mientras habían todas esas cosas. El mundo estaba sumido en la pobreza. Hasta que llegó el capitalismo democrático. El mundo tuvo prosperidad. No quiere decir que la democracia tiene un tongón de problemas también. Pero un problema que se van arreglando con el tiempo. Un problema que son arreglables. Las dictaduras no tienen arreglables. Porque es lo que piensa el dictador. Es lo que crea el dictador. O es lo que crea el populista. Da igual. De derecha o de izquierda. Esto no tiene. No hay diferencia. La única pequeña diferencia es que en los de derecha hay cierta prosperidad para las personas que apoyen eso. Y en las de izquierda no hay prosperidad para nadie. Pero al final se persigue al que piensa diferente. Da igual de cualquier lado que usted esté. Y por eso es el temor que tenemos mucha gente. De toda esta locura que hay con el trompismo. Y yo puedo entender gente que nunca ha vivido bajo dictadura. Gente que nunca ha vivido bajo gobierno totalitario. Gente que nunca ha vivido bajo ese sistema. Lo apoye. O que no lo conoce. Quiere probarlo. Ahí tenemos la salta de ejemplos. Nicaragua. Venezuela. Argentina. Un tongón. Que nosotros como fuimos los principiantes. Le dijimos. Oye. Estás tan loco. Oye. No se metan en eso. Oye. Ese tipo tiene mala pinta. Y todo el mundo. No. Nosotros no somos iguales. Nosotros no. Al final han demostrado que no somos iguales. Porque muchos de ellos se metieron en esa candela. Y lograron salir de esa candela. Nosotros vamos a 65 años en esa candela. No son. No es igual. No. Para que tampoco podamos. Tampoco podemos compararnos con ellos. Nosotros. En nuestro país. Hay una dictadura totalitaria. Asesina y criminal. Por 65 años. En estos países que han habido dictaduras. Han habido dictaduras totalitarias. Pero suavecitas. Con ciertas cosas democráticas. Con propiedad privada. ¿Cómo no existen eso? Ahora es que está volviendo algo muy primitivo. Porque es el fin. Ya. Ya. Ya han explotado. Pero. Mi gran temor es ese. Y es lo que vengo diciéndole. A mis hermanos cubanos. Que vivimos el totalitarismo. Que vivimos una dictadura criminal. Asesina. Que. Que vemos que. Yo no sé cómo. No ven. No pueden ver. Que no hay nada más parecido. A la creación de un. Totalitario. Dictador. Genocida. Que el trompismo. Y que Trump. No sé cómo no lo ven. Es más claro. Ni el agua. Un tipo que divide. No es un tipo que une. No es un tipo que llama. Al crecimiento. No es un tipo que llama. A la unión de la nación. A la unión. No. Es un tipo que desune. Pero yo entiendo. Muchas de estas personas. No tienen valores. No tienen principios. No tienen conocimientos. Son. Son. Carneros. Fueron carneros en Cuba. Y siguen siendo carneros aquí. Porque. A veces. No es tenerle miedo al dictador. Ni de no. Es tenerle miedo. Hasta tus. Tu gente que está a tu alrededor. Por. Por tal de que no te marquen. Porque no te señalen. No son capaces. Porque los conozco. Que me hablan en privado. Y me dicen. Coño. Por miedo. De que otro pendejo. Igual que él. Que otro cobarde. Más que él. Le señale. Porque para ser. Para ser antitrumpista. Para ser antitrump. En la comunidad cubana. Hay que tener valor. Hay que tener valor. Ser trumpista es muy fácil. Es muy fácil. Ahora tú los ves hablando. Que si hay. Que si Cuba. Que no sé qué cosa. Y los trumpistas. Que si ahora van a investigar. ¿Sabes qué? Para. Para. Para ese tipo de personas. A quienes hay que investigar. Solamente las personas que no apoyan a Trump. ¿Sabes? Si tú eres demócrata. En este. En Estados Unidos. En el condado de Miami-Dade. Y haces videos. En contra de Donald Trump. O apoyando a Biden. Para estas actas de sin cerebro. Ya tú eres un. Una persona que hay que investigar. Porque tú puedes estar financiado. Por dictadura. Porque. A ese nivel han llegado. Estos. Socotrocos. Por eso les digo. Esta gente no quiere democracia. Esta gente quiere dictadura. Pero lo peor de todo. Es que ellos son el. El punto. O el blanco. O el negro. Al cual ellos. Están apuntando. O qué cosa es. Los. Los trabajos negros. Que le están quitando los trabajos a los negros. ¿Quiénes le están quitando los trabajos a los negros? ¿Los amarillos? ¿Los azules? ¿Los anaranados? No. Somos tú y yo papi. Nosotros los latinos. No hay nada en este discurso de unión. No hay nada en este discurso de trompismo. De amor. No hay nada. No hay un nada en este discurso de una esperanza mejor. No solo es odio. 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 Miedo. Terror. Yo entiendo que todos ustedes son los cobantes. Yo lo entiendo clarito. Pero yo no. Yo no. No dices dicho. Que yo lo voy a cambiar. Ten cuidado de lo que huyes. Que puedes regresar. Nos vemos.